Hola y bienvenidos a un nuevo video en Descubre tu Vida Online. El café es una de las bebidas más apetecidas en el mundo, por lo que tomarse una deliciosa taza de café en las mañanas resulta ser uno de los placeres más grandes de la vida. Y para los especialistas en esta bebida, los baristas es muy importante satisfacer a sus clientes cuando los piden en cafeterías. Por eso hoy te mostraremos las 5 mejores cafeteras express para casa que encontrarás en Amazon. Mientras ves este video, espero estés tomando una buena taza de café. Ok, empecemos. Con la cafetera expreso de Longe Senza, crea un café de estilo barista o café expreso, gracias al sistema de operación y extracción de un solo toque que ofrece hasta 19 bares de presión. Descubre la porción más pequeña en expreso de De Longe, ya que esta máquina compacta es portátil y cuenta con un diseño elegante y líneas suaves y modernas, lo que le permite caber en cualquier lugar, ahorrando valioso espacio en la encimera. Con un solo toque, el agua alcanza la temperatura ideal para servir en menos de 30 segundos y tiene un modo de ahorro de energía que permite el apagado automático después de 9 minutos. El aerosino espumador de leche está incluido para crear el acabado perfecto en tus bebidas de café individuales como cappuccino o latte. El tamaño de taza es ajustable con dos botones programables, para el expreso de 1.35 onzas y el Lungo 5 onzas, haciendo que Esenza Mini sea una gran cafetera eléctrica para todas las necesidades de café de una sola porción. La cafetera Mr. Coffee de 19 bares ofrece una presión ideal para extraer sabores de café robustos. Su interfaz es fácil de usar, ya que cada botón indica la función que desees utilizar en la cafetera expreso. Selecciona tomas individuales o dobles de expreso con un simple botón. El sistema de calefacción calienta uniformemente el agua para bebidas calientes. El espumador de leche automático hace que cualquier leche se convierta en una espuma ligera y cremosa. Tiene depósito de leche extraíble fácil de llenar, limpiar y almacenar leche sobrante en el refrigerador. La bandeja se ajusta para adaptarse cómodamente a tazas altas y cortas. Nota muy importante, el manual de instrucciones debe ser seguido a la unidad principal antes de usarse por primera vez. La máquina de café Gebi tiene un sistema de presión de 15 bares con bomba italiana O.D.M., una gran potencia de 1.100 watts que puede proporcionar una extracción rápida y estable. Hace que el expreso sea más fragante y rico en crema. Tiene control de temperatura activo. El termómetro visual puede ayudarte a controlar la mejor temperatura para una óptima extracción de café. Utilizando 0,25 onces de café en polvo para hacer una onza de expresso. Puedes obtener un mejor sabor. Permite ajustar los niveles de espuma y vapor para personalizar una variedad de delicioso café a base de expresso. La varita de espuma de acero inoxidable giratoria de 360 grados es más cómoda de usar. Logra un expresso consistente y equilibrado utilizando la cantidad adecuada de café molido. Te permite tener una cafetería privada y satisfacer tus necesidades de una vida de alta calidad. El Nespresso CITIS tiene un sistema de bomba de 19 bares. Ofrece café o expresso de una sola porción. Estilo barista en todo momento. Extrayendo perfectamente el delicado sabor de cada cápsula de café original de Nespresso. La potencia de entrada es de 1.710 vatios. El sistema de calentamiento rápido alcanza la temperatura ideal en solo 25 segundos. La función de ahorro de energía automático apaga la máquina después de 9 minutos de inactividad y se puede extender de 9 a 30 minutos. Seguimos con la cafetera de Longe America la cual tiene un sistema de cappuccino latte crema automático. La visualización de sus funciones es con sensor táctil, acabados premium y diseño italiano. Puedes elegir entre 6 bebidas preprogramadas función de ristretto, expresso, lungo, cappuccino, latte, leche caliente y agua caliente para el té. Recuerda que si quieres más información sobre estas cafeteras express para tu casa, tienes todos los enlaces de Amazon en la descripción. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal para más videos como este, dar like y compartir con tus amigos, amantes de esta maravillosa bebida para que se tomen una deliciosa taza de café. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!